Apreciados hermanos de Yo creo en Dios, que nuestro Señor los bendiga en este nuevo día. Hermanos, estamos pasando por tiempos de grandes turbulencias en el mundo entero, pues el odio y la ambición han corrompido el alma de muchas personas, incluidas las de algunos gobernantes que nos están llevando por un camino desastroso hacia el abismo de la división y la iniquidad. Por esa razón hoy compartimos con ustedes esta poderosa oración para que juntos pidamos a nuestro Dios nos perdone, ilumine y conduzca por nuevos caminos de reconciliación, de paz y de mucho amor, y sobre todo que tenga mucha misericordia y les conceda mucha sabiduría y discernimiento a todos los gobernantes del mundo, en especial a los de nuestro país y a los de países que estén pasando por conflictos o guerras. Hermanos, antes de pedir por nuestros gobernantes, pidamos a Dios que ilumine nuestra vida y que cambie nuestro corazón, para que renovados en el Señor, pidamos a Dios que ilumine a nuestros gobernantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios y Señor, en este nuevo día llego hasta Ti, reconociendo que soy una persona pecadora, que soy una persona imperfecta y por eso necesito de Tu guía y sabiduría, para poder mejorar cada día, y así ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano y un mejor ciudadano, que valore y respete siempre a los demás y ayude a construir un mejor futuro para todos. Oh Padre Celestial, en Tu infinita sabiduría reconozco que has establecido a los gobernantes como guardianes de la justicia y la paz en la tierra. Concédeles, por favor, que cada uno de ellos sea tocado por Tu luz divina, iluminando sus mentes y corazones con la claridad y comprensión que necesitan para ayudar a los demás. Señor, que los líderes del mundo sean bendecidos con un profundo entendimiento de las necesidades y aspiraciones de sus pueblos. Permíteles ver más allá de las diferencias superficiales y abrazar la humanidad común que compartimos todos los habitantes de este planeta. Que sus decisiones estén moldeadas por la compasión y el deseo sincero de promover el bienestar para todos, especialmente para los más vulnerables y marginados. Concédele, oh Dios de bondad, discernimiento a aquellos que están llamados a tomar decisiones que afectan la vida y el destino de millones de personas. Que sean capaces de distinguir entre lo justo y lo injusto, lo beneficioso y lo perjudicial, lo verdadero y lo falso. Que sus elecciones estén guiadas por la sabiduría que proviene de ti, trascendiendo las limitaciones humanas y las agendas egoístas. Oh amoroso Padre, te pido para que los gobernantes del mundo sean fortalecidos en estos momentos de crisis y desafíos, con tu presencia reconfortante y tu orientación amorosa. Concédele, por favor, valor para enfrentar las adversidades con determinación y humildad y para reconocer sus propias limitaciones y que busquen siempre la colaboración y el consejo de otros, reconociendo que en la unidad y la diversidad se encuentra la fuerza para superar cualquier obstáculo. Padre Celestial, te ruego que protejas a estos líderes que estén comprometidos con la justicia, la equidad y el respeto por la dignidad humana. Que sus acciones reflejen tu amor y tu compasión, y que su legado sea un testimonio perdurable de tu misericordia y tu gracia. Concede a estos líderes, la fortaleza para resistir la adversidad, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y la compasión para cuidar de los más vulnerables en medio de la tormenta, y que tu luz ilumine el camino de todos los gobernantes del mundo, guiándolos hacia un futuro de paz, prosperidad y armonía. Si deseas hacer una petición especial por tus gobernantes, hazla ahora y deja la petición en la caja de comentarios. Señor, que tus manos de misericordia sostengan aquellos líderes que trabajan incansablemente por el bienestar de sus ciudadanos, protegiendo los derechos humanos, promoviendo la igualdad, defendiendo la libertad y ayudando a los más necesitados. Fortalécelos en su compromiso con la verdad y la integridad, y concédele la gracia de ser ejemplos de humildad y de servicio desinteresado. Padre amoroso, te pedimos que inspires a todos los gobernantes del mundo a colaborar en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y desafíos globales, que se unan en espíritu de cooperación y solidaridad, para abordar las amenazas comunes que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pobreza extrema, buscando siempre el bien común sobre intereses individuales o partidistas. Te suplicamos, oh Padre amoroso, que en tu infinita bondad escuche nuestras plegarias y derrames tu gracia sobre los gobernantes del mundo entero, que su liderazgo esté marcado por la justicia, la compasión y la sabiduría, guiado siempre por tu amor y tu misericordia. Oh Dios Todopoderoso, te pido que toques los corazones de los líderes de las naciones, con tu gracia redentora. Permíteles comprender profundamente el valor inestimable de la paz y el impacto devastador de la violencia y el conflicto, y hazles entender que sólo el diálogo y la paz son el único camino que ves con buenos ojos. Señor, te pido especialmente por mis gobernantes, para que les dé la sabiduría de mejorar nuestra economía, de llevar mejores condiciones sociales a todos, de siempre llevarnos hacia la paz, por encima de los odios, rencores o guerras por las que estemos pasando. Concédeles, Señor, la sabiduría para encontrar caminos hacia la reconciliación y la sanación, y la fuerza para resistir la tentación de la retaliación y la venganza. Padre amoroso, también te ruego, de manera especial por mí y los ciudadanos de mi país, para que seamos conscientes de cuidar nuestro planeta, y para que nos otorgues a todo la gracia de ser agentes de paz en nuestras propias comunidades y en el mundo en general. Padre celestial, ayúdanos a superar nuestras diferencias y a trabajar juntos por un futuro en el que reine la justicia y la fraternidad entre todos los seres humanos. Padre celestial, en tu infinita bondad, escucha esta mi plegaria que hago de corazón, para que derrames tu bondad sobre todos los gobernantes del mundo, no importa su partido. Que sus corazones se llenen de amor y compasión, y que sus acciones conduzcan a un mundo donde la paz, el bienestar y la prosperidad, sea una realidad para todos. Así sea. Hermanos, ahora complementemos nuestra oración haciendo el credo. Un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.